Jesús no nos dejó un ejemplo de tristeza ni de esclavitud ni de ignorancia sino de grandeza a través del servicio mi pregunta es ¿cuál legado dejaremos nosotros? yo no sé tú pero por mi parte, mi familia y yo queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y yo declaro que también águilas va a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y que vamos a servir a esta ciudad con todo nuestro corazón vamos a ser lo suficientemente grandes como para servir a esta ciudad vamos a ser de los que imitan a nuestro Señor Jesucristo vamos a ser de aquellos que la gente ve y dice esos tienen algo diferente, tienen a Jesucristo y si usted no lo cree, mire nomás todos los que van a decir amén ahorita que yo diga esto cuántos son lo suficientemente grandes como para dejar un legado de servicio a su familia un legado de bendición al igual que Jesucristo diga amén say amén y give an applause to God today gracias por ver el video gracias por ver el video